Música Hola, soy Arcelia Cepeda, tallerista de servicios educativos de Palacio Nacional y te doy la bienvenida a este nuevo segmento de Hacienda Peques. ¿Te gustaría crear una obra pictórica llena de imaginación y creatividad? Bienvenido, te invito al taller, Blady y sus alegorías. Los muros de la sala principal de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada se encuentran repletos de cientos de colores y símbolos, plasmados en el mural pintado por Blady, titulado Las revoluciones y los elementos. Se trata de una obra realizada en su mayoría con la técnica del fresco, técnica pictórica que se ha utilizado desde la antigüedad. A cada uno de los objetos, personas y animales representados, el artista les otorgó un significado personal. Blady expresaba libremente sus ideas mediante sus propios símbolos. Fue así que el artista utilizó formas y colores para crear un sinfín de historias alegóricas. Una alegoría es una composición artística que utiliza imágenes para representar diferentes significados. Las imágenes que Blady pintó están llenas de mitos, anécdotas y alegorías. Ahora que ya conoces las alegorías de Blady, comenzaremos con nuestra actividad y para ello necesitamos los siguientes materiales. Una pieza de cartón de caja tamaño carta, pegamento blanco, talco, pintura blanca, hojas recicladas, lápiz, goma y sacapuntas, vasos de plástico desechables, abatelenguas, una cuchara grande de plástico desechable, una brocha, pinturas de diferentes colores, pinceles, un contenedor para agua y un trapo para limpiar. Pídele a un familiar que te acompañe para realizar esta actividad. Lo primero que vamos a hacer es pensar en qué tema vamos a trabajar. Para eso vamos a necesitar realizar un boceto. Un boceto es un esquema de lo que vamos a trabajar. Todas aquellas cosas o ideas que vienen a nuestra cabeza, que se colocarán en nuestro trabajo, líneas, dibujos, letras, etc. Por ejemplo, yo como Blady quiero expresar la libertad. Para eso pienso en objetos, formas o cosas que para mí signifiquen libertad. Ya que tenemos nuestro boceto listo, vamos a prepararlo para poder transferir a nuestro soporte. Por la parte de atrás rayaremos con lápiz para poder hacer una especie de papel calca. Nos podemos ayudar a contraluz para ver dónde están las líneas a donde vamos a tener que aplicar el grafito. Nosotros rayamos con un poco de fuerza por toda la parte donde está nuestro dibujo. Esto nos va a ayudar para que cuando lo pasemos, este dibujo se quede representado en el formato. Ya tenemos listo nuestro trabajo, nuestro boceto. Tanto del frente como por la parte de atrás. Lo que viene ahora a continuación es preparar nuestro soporte para poder transferir nuestras imágenes. Para eso vamos a necesitar los siguientes materiales. Talco, pegamento blanco y un poco de pintura blanca. La pintura puede ser vinílica, puede ser acrílica o puede ser témpera. Yo en mi caso, como tengo en casa témpera, es con lo que voy a trabajar. Voy a necesitar una cucharada de talco. Le voy a echar una cucharada de pegamento blanco. No importa la marca, lo que importa es que sea líquido, pegamento líquido. Y le voy a poner dos cucharadas de pintura blanca. Voy a ponerle también media cucharada de agua. Y voy a revolver muy bien con el abate lenguas. La consistencia que nos tiene que quedar es como tipo pasta de dientes. No me tiene que quedar muy líquida. Revuelvo bien, bien, bien y listo. Mi pasta ya quedó. Voy a empezar a aplicar mi pasta sobre mi soporte. No importa la dirección en la que pinte, pero sí tengo que cuidar que sea una capa homogénea. Tiene que quedarme una capa un poco gruesa, no tan delgada. Ya que secó mi base, voy a proceder a transferir mi diseño. Voy a colocarlo. Y con un lápiz voy a ir marcando las líneas nuevamente como si fuera a dibujar. Haciendo un poco de presión. No muy fuerte porque corremos el riesgo de romper el papel. Entonces voy a empezar a dibujar. Ustedes con cuidado pueden ir levantando la hoja para que vean que su dibujo sí se va transfiriendo. Ya que tengo pasado todo mi boceto o mi diseño, mi soporte, puedo marcarle con lápiz las líneas para no perderme. Y ahora lo que procede es empezar a pintar. Para eso vamos a volver a preparar nuestra mezcla de pinturas. Vamos a ocupar nuevamente talco, una cucharada. Pegamento, también una cucharada. Pero ahora en lugar de ocupar pintura de color blanca, vamos a ocupar la pintura del color que nosotros querramos. Yo voy a empezar con el fondo. Mi fondo va a ser de color azul. Yo recomiendo siempre empezar por el fondo para que los detalles nos queden mucho mejor. Con el lavatelenguas voy a empezar a mezclar y ya tengo mi consistencia. Esta me queda un poco más líquida pero no importa. Voy a empezar a pintar. Me puedo ayudar con un pincel delgado. Puedo darle yo dos pasadas. Puedo dejar secar y volver a darle otra mano de pintura azul a todo mi fondo. Ya tenemos pintado todo nuestro fondo. Ahora lo que vamos a hacer es darle color a todos nuestros otros objetos. Tenemos que preparar las mezclas de la misma forma en como preparamos la azul y la blanca, pero ahora con los colores que nosotros consideremos. El fresco es una técnica pictórica que se utiliza desde la antigüedad. La podemos encontrar en pinturas romanas, en pinturas mesoamericanas y en los murales de algunos pintores mexicanos. El fresco se caracteriza por ser una técnica que se basa en la aplicación de varias capas de cal sobre la pared o muro a trabajar. Cuando la última capa de esta todavía está húmeda es cuando se empieza a pintar sobre ella y así los pigmentos quedan bien adheridos a la superficie y tienen una gran durabilidad. Para esta técnica se necesita trabajar de manera dinámica y saber bien qué es lo que se pintará, ya que se seca rápidamente y no admite errores. Con un pincel más delgado y pintura negra podemos dar ya los últimos detalles. Y listo, hemos terminado. Aquí está mi fresco con el tema de la libertad. Espero te haya gustado lo que aprendiste en esta actividad. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales Hacienda Es Cultura y nos compartas tus frescos. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! Música Música Música